Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo lo mejor del 2019. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo lo mejor del 2019 y he alterado un poco el orden habitual de los vídeos en el canal porque siempre a final de año es el balance del año, lo peor del año y terminamos con lo mejor. Pero es verdad que el vídeo de la semana pasada que fue el balance del año nos dejó un pozo muy negativo, yo cuando lo vi me dejó un pozo muy negativo. Entonces hoy prefiero venir con lo mejor del año, con aquellos libros que me han gustado de una manera especial y que me han acompañado durante este año que hay libros muy buenos, porque hay libros muy buenos que es que yo después revisionando el vídeo de la semana pasada no me quedé demasiado contenta con el resultado. Y para la sangre, las vísceras y el odio tendréis que esperar a la semana que viene. En primer lugar me gustaría hacer una mención especial a esta noveleta El último de los Taurin de Cristina García Trufero os he hablado de ella mil veces en el canal a lo largo de este año bueno, a partir de agosto que fue cuando la leí. Me ha gustado muchísimo y sobre todo me ha parecido originalísima quizás una de las ideas más originales que he tenido el gusto de leer este año y es que dentro de esta historia de fantasía está integrado el Alzheimer la enfermedad del Alzheimer, los síntomas, cómo se siente una persona cuando tiene Alzheimer y está todo tan bien integrado, tan bien pensado, en pasta tan bien de verdad os la recomiendo muchísimo se lee en una tarde pero merece muchísimo la pena ya os digo, me ha parecido una propuesta originalísima escrita con mucho corazón y mucho gusto y sin duda alguna es uno de mis libros favoritos de este 2019. Si tengo que ser justa con algo que dije en el anterior vídeo es que si había algo que había valorado este año de los libros era que me entretuviesen y si tengo que ser justa con esa premisa de entre todos los libros que me han entretenido este año que han sido muchos creo que me quedo con Escuadrón de Brandon Sanderson fue un libro que cogí, tenía muchas ganas de leerlo pero lo cogí sin ganas porque ya os digo lo he dicho ya mil veces este año me ha costado mucho ponerme con ciertos libros pero me levantó el ánimo de una manera me lo pasé de bien leyéndolo me ha gustado tanto su protagonista, Spensa la historia que nos cuenta, el mundo que presenta y de nuevo me pasa lo que me pasa siempre con Brandon Sanderson que me gusten más o menos sus tramas que normalmente me gustan muchos tengo que reconocer que más allá de que eso, que me gusten más o menos sus tramas es un escritor que domina su oficio a la perfección y esto se nota mucho en Escuadrón fue una lectura con la que disfruté muchísimo lo único que no me gustó es que forma parte de una saga de una trilogía, no sé exactamente creo que ahora a principios de enero se va a publicar la siguiente parte tengo muchas ganas de volver a ponerme con ella y sin duda alguna es un autor con el que nunca fallo es un autor con el que siempre acierto y la verdad es que me lo hizo pasar súper súper bien y os la recomiendo muchísimo otro libro del que me gustaría hablaros es un clásico del canal lo he mencionado aquí mil veces y es el swing del notámbulo de Ada Nuño es que ya no os puedo decir mucho más es una novela muy melancólica muy cotidiana, muy cercana que seguramente os vais a sentir identificados con algunos de los personajes es una novela que habla sobre la niñez sobre la amistad sobre la juventud el paso del tiempo los sueños y si tengo que ser justa verdaderamente con este libro sus cinco últimas páginas son lo mejor que he leído este año lo mejor tiene la declaración de amor más preciosa que he leído en toda mi vida y si el libro entero es una maravilla las últimas páginas son oro puro oro es precioso es precioso lo que escribe y cómo lo escribe os lo recomiendo muchísimo os lo he recomendado muchas veces en el canal aquí a lo largo del año pero ya queda en el vídeo de lo mejor del año otra novela que me gustaría recomendaros esta no la tengo aquí se la he dejado a mi madre porque a mí me gustó tanto que se la dejé a ella es Pequeñas Grandes Cosas de Jodie Picul no sé cómo se llama la autora no sé cómo se pronuncia su apellido es una novela que me entretuvo muchísimo os lo dije cuando hablé de ella os dejaré por la i o en la cajita de información el vídeo en el que os hablo de ella que me había encantado que me había encantado la prosa de la autora que me había encantado cómo escribe los personajes que perfila los diálogos que tienen que me había parecido un libro muy ágil que me salvó también en una semana especialmente mala de trabajo es un tocho pero se lee muy rápido tengo muchísimas ganas de seguir leyendo la autora y era un libro duro por los temas que trataba porque habla del racismo básicamente es un libro cuya idea principal es el racismo pero sin embargo es un libro que se lee rápido que se lee bien que entra muy bien que en algunos momentos resulta hasta divertido tiene mucha chispa la narración de la autora me gusta mucho cómo escribe la autora y de verdad tiene unos personajes maravillosos es un libro con el que disfruté muchísimo y muchos de vosotros y vosotras me dejasteis en los comentarios que conocíais a la autora que habíais leído algunas cosas de ellas y que os había gustado así que yo me muero por seguir leyéndola y esa novela queda como una de las mejores novelas del año otra novela que he leído este año y que me ha encantado es Un hombre bajo el agua de Juan Manuel Gil lo he dicho mil veces es una novela que me hizo muy feliz porque quizás es el libro con el que he conectado este año a un nivel más profundo no sé me envolvió muchísimo la historia me envolvió muchísimo la narración es verdad que en algunos momentos sobre todo en el arranque me costó un poquito entrar pero luego te vas metiendo en esos sucesos en la vida de ese niño en la historia de ese niño que se encuentra un hombre bajo el agua un hombre muerto bajo el agua en una balsa y cómo todo eso desencadena una serie de acontecimientos en su vida cómo es un viaje del escritor a través de la historia de documentación de recordar de encontrar su voz y qué quiere escribir es un libro que me envolvió de una manera maravillosa creo que es un libro en el que todo encaja a la perfección y todos los engranajes encajan a la perfección me lo hizo pasar muy bien ya os digo creo que es el libro a nivel de profundidad con el que más he conectado este año me parece un libro distinto un libro diferente un libro del que todo el mundo debería estar hablando es una muy buena lectura es de las mejores lecturas que he hecho este año si no la mejor aquí todavía me quedan dos pero es un libro maravilloso no es un libro yo creo para recomendar a lo loco no creo que es un libro que le vaya a gustar a todo el mundo pero si entráis con él si le dais tiempo al autor si dejáis que os cuente su historia y tenéis un poquito de paciencia con él al final vais a ir entrando en la trama y el personaje que más me gustó de todo el libro es el hombre bajo el agua ese hombre que se encuentran dentro del agua cómo el autor va perfilándolo a lo largo de los capítulos cómo nunca llegamos a saber mucho de él pero lo que queremos es saber más no sé despertó cosas muy bonitas en mí es un libro que me ha encantado y que os recomiendo una vez más muchísimo 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 otro libro del que os he hablado muchísimo en el canal este año ha sido nosotros historias de mujeres de Rosa Montero tenéis un vídeo extensísimo en el canal hablando de este libro que me encantó está lleno de post-it esta edición en particular es preciosa porque es ilustrada y me parece un regalazo para hacer estos reyes es un libro que habla de mujeres olvidadas por la historia es un libro que Rosa Montero publicó hace muchísimos años y que recopila una serie de artículos escritos por ella y que reeditó hace un par de años en este formato a mí me gustó muchísimo porque hay un abanico muy variado de mujeres hay mujeres más conocidas y mujeres que yo no conocía para nada y me impactó muchísimo conocer la historia de muchas de ellas incluso las mujeres más conocidas están tratadas desde un punto de vista que a mí me ha gustado mucho yo por ejemplo hay un capítulo dedicado a Frida Kahlo y me daba poco de pereza no por nada sino porque al final a Frida Kahlo la conocemos sabemos mucho más de su vida que de muchas otras de las mujeres que estaban aquí pero por ejemplo al final fue uno de los capítulos que más me gustó porque está tratado su vida desde el punto de vista del dolor y como el dolor la fue pudriendo como el dolor la fue dejando en una cama de como ella durante toda su vida tuvo que luchar contra el hecho de que su cuerpo se estaba descomponiendo prácticamente y fue un capítulo que me llegó al corazón tiene un prólogo precioso precioso y muy adaptado a los tiempos y que os va a encantar fue un libro que me lo hizo pasar fenomenal ya os digo está lleno de postes de directo el fin de semana leyéndolo y que os recomiendo muchísimo y para terminar el último y para terminar el último y para terminar el último oh dios mío y para terminar el último libro que me resta por enseñaros es El largo viaje a un pequeño planeta yacundo de Becky Chambers como me gustó esta novela me encantó y la verdad es que el otro día revisionando el vídeo ya os digo de la semana pasada dije no hay ningún libro con el que os haya dado mucho el coñazo durante todo el año y la verdad es que cuando leí este libro os di bastante el coñazo mucho lo mencioné muchísimo lo que pasa es que lo leí en la primera mitad del año y al final se quedó un poco ahí ha ido transcurriendo el año y se me ha quedado un poco ahí que no lo había mencionado pero yo nunca he dejado de pensar en este libro mira que me lo pasé bien con la tripulación de la peregrina es que me lo pasé genial mucha este libro en general ha gustado mucho pero he escuchado algunas críticas en torno a él que dicen que quizás es demasiado bien intencionado que hay demasiado buen rollo en esa nave que todo el mundo se lleva como muy bien y que todos son como muy estupendos y es que era justo lo que yo necesitaba en ese momento porque estaba pasándolo fatal estaba súper agobiada tenía un ambiente malísimo en el trabajo y este libro fue como un refugio yo quería trabajar en la peregrina quería vivir en esa nave tuneladora y embeberme del buen rollo que había ahí de verdad que me hizo pasar unos ratos maravillosos fue un sorpresón porque es que una novela de ciencia ficción a mí me guste fue una cosa que me dejó con la boca abierta tenéis un vídeo con una reseña extensísima de este libro en el canal que demuestra lo muchísimo que me gustó todos los personajes son maravillosos todas las razas especies creo que tiene un trabajo de traducción maravilloso y muy complicado es una cosa en la que no suelo fijarme demasiado pero creo que traducir este libro tuvo que ser todo un trabajo lo pasé fenomenal con él es un libro también que no tiene a lo mejor demasiada trama no tiene giros espectaculares pero es como un hogar empiezas a leer y se convierte como en tu casa te encariñas con los personajes te encariñas con la nave con el capital con la tripulación y quieres formar parte de ese mundo tan maravilloso lo único que no me gustó de este libro es que forma parte de una saga trilogía o no sé qué y quiero leerme la segunda parte que creo que también va a salir para enero la verdad es que ya os digo en esta segunda mitad del año lo he tenido un poquito olvidado pero ha sido yo creo si no el mejor libro que he leído este año si el que más me ha sorprendido porque una novela de estas características de entrada no tenía que gustarme tanto y la verdad es que me encantó esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo que me dejéis en los comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas del año y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós de lo que parece de lo que parece